La Super Salud hará una auditoría forense para evaluar tanto el estado financiero como la calidad de los servicios ofrecidos por Sabia Salud, Asmed Salud, Emsanar, Famisanar, Sanita, SOS EPS y Nueva EPS. Así lo anunció el superintendente Giovanni Rubiano García. Adicionalmente se implementarán evaluaciones semanales con indicadores como cobertura, contratación, cumplimiento de pagos, red de servicios y número de tutelas presentadas. Y esto nos lleva a pensar que vamos a hacer un trabajo semanal con un reporte mensual, el cual lo vamos a entregar al señor ministro, al señor presidente de la república, buscando impactar justamente todos los indicadores de calidad que tienen que tener estas EPS para con sus usuarios. Y decir que es inadmisible que se pierda un solo centavo a la corrupción, teniendo tantos y graves problemas de salud en nuestro país. Este anuncio ocurre días después de que Rubiano tomara la decisión de reemplazar a los interventores de las EPS intervenidas, buscando fortalecer la gestión administrativa en línea con las directrices del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, impulsado por el presidente Gustavo Petro. Todos nosotros, como afiliados que somos, cada uno de nosotros es un afiliado a la nueva EPS, necesitamos tener esas EPS porque la reforma cuenta con las EPS para poder lograr hacer esa transformación que necesitamos. Por otro lado, cifras de la Defensoría del Pueblo revelaron que en los primeros cuatro meses de 2024, las tutelas relacionadas con la salud aumentaron 42.2% respecto al mismo periodo de 2023. Las siete EPS que están intervenidas cambian de interventores, ¿no es cierto? Eso es una determinación, señor presidente de la República, un nuevo giro. Necesitamos que primero se trabaje muy coordinadamente en lo que debe ser la política que estamos adelantando, ¿no es cierto? Primero, lograr solucionar todas las inquietudes de las gentes. Las auditorías forenses y los controles anunciados serán fundamentales para determinar las condiciones reales de las EPS intervenidas y asegurar que cumplan con su responsabilidad de ofrecer servicios de salud de calidad a los colombianos.